De acuerdo con las cifras mostradas por parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el último trimestre de 2019, Zacatecas reportó una disminución de la incidencia delictiva, particularmente en los delitos de bajo impacto, y de acuerdo con la comparativa de un delito por cada 100.000 habitantes. Zacatecas aparece con una muy baja incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes, que es la medida estándar. Entonces, para nosotros es importante ese dato, porque a partir de ahí revisamos lo que estamos haciendo desde prevención y lo que tiene que ver con la reducción de ciertos factores que hemos identificado, aunado a la tecnología, al tema de policía municipal, al tema de policía estatal, al tema de justicia, al tema del acceso a la justicia. Y bueno, hay ciertos indicadores, como el del World Justice Project, también que indica buenos indicadores para el estado de Zacatecas. A decir del subsecretario de Prevención Social de Delito, Armando Garcianeri, dichas cifras colocan a Zacatecas como una de las cinco entidades federativas con menor incidencia delictiva. Sin embargo, nueve municipios como Trancoso, Fresnillo, Pinos y Loreto mantienen una atención prioritaria. Zacatecas aparece en los primeros cinco estados con una menor incidencia en el tema, varios rubros, como es el robo a casa habitación, como lo es el robo automóvil. Tenemos buenos números en la recuperación de autorrobados. Entonces, esto está relacionado con todo el sistema estatal de seguridad pública y bueno, definitivamente la prevención influye con Naciones Unidas. Veremos hasta qué punto influye lo que estamos haciendo en las comunidades con respecto al trabajo en jóvenes en estos indicadores oportunos. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.